Anda tú primero, porque si me caigo, me caigo y se mató ya, sí. Cuidado mis amigos, cuidado. Chicos, ustedes que van adelante, vamos hacia la esquina y luego se voltean. Media buena, para escuchar la explicación. Aquí nada más dice. Estamos ahí, bien mis amigos, perfecto. Ahora volquense mis amigos, ahora miren hacia aquí, chicas. Una foto. Sí, pero no sé si se va a ver después. Bien mis amigos, como pueden apreciar, tenemos una gruta, una cueva producto de la erosión natural. Pero los incas trabajaron realmente en la piedra para generar este altar. ¿Vale? ¿Vale? No, pero sí, gracias, de esa gruta por medio. Ya que, but the incas worked on the stone to make this table. In this table, on this table, the incas, perfecta. Mis amigos, en este chachat, los incas trabajaban las hojas. ¿No? Era un proceso que duraba varios días. Por eso la carne, por eso el ambiente que tenemos aquí es un ambiente frío.